¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no puedo dejar de hacer eso? Siempre se me queda ¿Cómo están chicos? Perdón que esté tan tarde Pero es sábado Y fue mi primera semana de clases Esta semana fue mi primera semana de clases Y estoy exhausto Sin mentir estoy exageradamente cansado Pero, 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 pero Hay que ser comprometidos Y aparte Esto es algo que amo Es algo que no pienso dejar Tal vez tengo que acostumbrarme bien a los horarios Para poder hacer esto Este, pero es algo que no pienso dejar Ni de pedo De hecho, todavía falta un video más esta semana No sé si se va a hacer Yo creo que se va a hacer mañana Este Y vamos a avanzar Nos quedamos en esta parte Donde teníamos Ya vi que tenía que hacer O sea, estuve investigando un poquito No tenía ni puta idea Eh, la vez pasada Que estuvimos tratando de jugar este juego Fue cuando tuvimos la primera vez El problema con los audífonos Que fue el hecho que no Que tuvimos el problema De no escuchar ya Nada O sea, de la nada De repente se dejó de escuchar Pero no resulta Que lo único que tenía que hacer Era correr por mi puta vida Ese era mi único trabajo No debo atacarle No debo hacer nada Simplemente huy Ruedas debajo Arroja el enfoque Cuando va a ser el labio No sé para dónde, pero vámonos a la mierda. Estaba esperando que apareciera ahí para poder darle la vuelta y escapar de él. Ok, cuando aparezca Rubik lo que tenemos que hacer es correr, correr como la puta que somos y no hay escape, solamente correr, correr, correr y seguir corriendo. Vamos a correr y seguir corriendo. Va a haber un juego extra esta semana, todavía no sé exactamente cuál. O sea, la idea simplemente es disfrutar otra vez dos días. Ya sé que no hay nada, pero es como que es una caja, o sea, la captas, ¿entiendes? Ok, voy a ocupar este porque voy a necesitar quitarme gente así de chingadaso. ¡Uy! ¡Uf! ¡Venga la bomba! ¡Ah, mira aquí! ¡Ah, hijo de puta! ¡Que coño! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ay, no, 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 no! ¡Rubik! ¡Rubik, no! ¡Rubik, no! ¡Oh, vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Ah, vete a la puta que te remilparió! ¡Oh! Ok Al chile estoy pensando seriamente ir paso a pasito O sea, ahorita ya que conseguí esto Es una estrategia muy cobarde de mi parte No tiene buenas Es una estrategia muy cobarde de mi parte Pero fuck, o sea Esto es lo más cercano a un safe state que voy a poder hacer, entonces ¿Cuánto me falta para poder correr más? 9000, ok, esto va a ser la meta ¡Me estresé, eh! ¡Ay, no! No quiero estar aquí Realmente no me gusta este lugar Sinceramente creo que es lo más Hasta cierto punto aterrado que he estado en este juego En un buen rato ¡Uy! Si, 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 cero No quiero pasar por esto otra vez Así que ¡Ay! Es que también Si el punto de guardado fuera más fácil Créeme que lo haría, pero Creo que ese es el punto Joder Es que hay muchos lugares donde te puedes caer aquí encerrado Y eso es lo que no me gusta Vamos a aprovechar Para tener por una vez La vida completa Y esto sí me interesa guardarlo Para que veas Sé que ando extremadamente cobarde Pero es que Se le ha olvidado Sí, guardar O sea, si en algún momento voy a poder tener vida completa Es en este O sea, no veo ningún otro momento en el juego Donde vaya a poder tener vida completa Así que prefiero Tal vez perder Mucho tiempo Pero ir recogiendo las cosas poquito a poquito E irlas agarrando Así pues obviamente si muero Pues esto ya no está tan Solado Aquí ya estuve Nota de la sala musical de la mansión Dos mundos separados por un abismo Arriba los espectadores anónimos seguros de la tragedia Abajo Las víctimas separadas no pierden todo Oh Ok, entonces aquí es la meta Aquí es donde debemos llegar Ahora que sé eso Puedo ir Sanamente a guardar Yo sé Yo sé Es terriblemente cobarde lo que estoy haciendo Es muy mezquino Es aprovechar la situación a la máxima potencia Pero es que no puedo hacer otra cosa No le estoy mintiendo cuando estoy diciendo Que estoy un poco cagado de miedo En esta parte Si estoy asustado Si es como de que Si me da cositas a ver Así que es lo que va a pasar Que es lo que tengo que hacer Así que es como de que Diablos Al final aquí cabía ¿Encontré algo al final de este camino? ¿O solamente huí? Espera No, no es importante Ah, hola Adiós O sea, como que cada vez los zombies Representan menos un peligro para mí O sea ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Éxito parcial al influenciar al sujeto Aún quedan rastros de su personalidad Sujeto número 58 Prueba 92A Colocación de electrodos en la región del dolor M33 Inefectivo Preveo grandes resultados Al estimular la sección F7 La zona del consentimiento Éxito parcial al influenciar al sujeto Aún quedan rastros de su personalidad Ah, me baja vida Ahí está Perfecto Perfecto ¿Qué acabo de activar? Este es... ¿Cómo se dice? Tu santa santo Propio laboratorio Me deja sin... ¿Por qué hago esto? No le he dado permiso Vamos, los dos somos hombres de ciencia Los hombres de ciencia buscan conocimiento Tú me enseñas tus experimentos Oh, Jenshiro Jenshiro Besazo Gracias, gracias, gracias Gaya llama como de Uno tiene que hacer cosas Que para los profanos son Repugnantes He hecho muchas cosas Que otros consideran Desagradables ¿Usted cree que soy una especie de monstruo? Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia Pero tu mente Es lo único que importa Uno de ellos es Marcelo Y el otro Rubik Rubik O tal vez este de El tipo este ¿Cómo se llama? ¿Tu amigo? ¡Ah! ¡Ah! Arde O sea, esto fue descompensando la mera jeta O sea, y no se murió Joder, eh Joder Notas el comedor, si no Por fin identificó el camino a la puerta del nuevo mundo Estaba tan claro Frente a mis propias narices La ira me consume Como no lo he visto antes El proceso de desbaratar la mente humana Para anular Y poder controlar a mi antojo Está algo tan obvio Y ahora que lo veo Ahora que sé lo que tengo que hacer Siento que esto es todo lo que cuenta Puedo tener todo lo que ansío Todo lo que he perdido Pero necesito recursos Jiménez Al final me va a servir de algo este imbécil Ok Ándate a la puta Que Terremil parió Ándate a la puta Ándate a la puta Perfecto Por jugarle al vergas Por jugarle al vergas Por jugarle al vergas Eso me pasa por jugarle al vergas Ay Dios mío Eso me pasa por imbécil O sea Arde O sea Debí aprovechar mi ventaja Cuando la tenía O sea Una vuelta está bien Pero ya dos vueltas Ya es avaricia Ya Ahora por el amor De todo lo coño Se abrió Oh Eso Quiero guardar Más que nada Porque ya tengo Cuatro mil De estas cosas Y quiero más Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ahora se está Ahora se está moviendo De este lado Tengo que abrirlo También de este ¿Puedo abrir este? Aquí está la caja fuerte Aquí me salió Aquí me salió La zorra esta Espérate Que te quedes abierta Puerta Aquí está la caja fuerte Eso me acuerdo Y para la caja fuerte Y para la caja fuerte Me hace falta Una manivela Que ha de estar En la biblioteca De arriba Lo más probable Porque ese es el único lugar Que no he recorrido Al cien Pues aquí Intuyo que es aquí Adiós Adiós Hola Uy Uy Ah joder Arde Rueda arriba Ok Ah Ahora me quiero ir Por favor Y a placer Que me salga Un Rubik salvaje Uff Es que me da un Ando Muy Pinche tenso O sea Chapo Muy bien Por este juego O sea La tensión De puta madre Oh Putiquín Ah Ah Vete a la mierda Yo me quiero ir Ya de aquí O sea Por el amor De todo lo bonito Y lo santo Yo me quiero ir De aquí ¿Dónde está la salida? No 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 Mierda 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 Rubik chinga tu madre Chinga tu madre De todas las formas posibles O sea, no mames O sea, pinche Cuando me acabe esta madre O sea, te voy a tener que comprar alcohol Al menos ya vi donde esta Fui avericioso, fui avericioso Me pasé por avericioso Ya sabías a lo que ibas Ya sabías lo que querías Y aun así, fuiste avericioso Cuanto horror Sin munición Pero para asegurarme Ahora por el amor De todos los coños Déjame ir Es más, ni siquiera Me voy directo a la otra zona Me voy directamente aquí a guardar ¿Ves? 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 ¿Ves qué fácil era Alejandro? ¿Ves qué fácil era? ¿Ya conseguiste esta? ¿Ya llevas así? O sea, perdiste bastante Sí, obviamente Pero Ya no corres ningún riesgo Estás a salvo Y avanzaste ¡Bien! Yo sé, yo sé Yo sé que mis acciones Son terriblemente cobardes Pero Pero, pero, pero Piénselo así 28 ¿No? Ok, tampoco, tampoco, tampoco O sea, es que por un lado Sí lo pienso Porque es como de que no mames O sea, sí te retoce de un chingo Ah, ¿qué onda? Hola Arde Arde Gracias por tu arma Aquí tuve la primer manivela ¿Y aquí qué es? Ah, este cuarto está cerrado Entonces hay de a huevo Algo aquí Le corta la cabeza Le saco lo de adentro Qué rico Qué rico ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! Ahora la pregunta Ahora la pregunta es ¿Guardé después de ponerla? Le estaba esperando No estoy muy seguro si ya la puso o no lo puse Pero por cualquier cosa la voy a poner Vamos a dejarla puesta Y ahora solo hay que buscar por la combinación No hay que buscar por la combinación No hay que buscar es No hay que buscar Es que hay muchos estímulos visuales, o sea, exactamente cuál es el estímulo visual que quiere el juego que vea, intuyo que es la pintura de arriba porque por algo está cortada. Le cortaron la cabeza, ¿qué onda? A ver, prefiero estar para acá, que si sé que se me aparece Rubik, tengo para dónde correr. ¡Uy! O sea, te voy a decir que este juego sabe a cómo ponerte en tensión alta. Vamos a intentar adivinar. ¡Caja fuerte! ¡Evil Wyrin! Ok. Hijo de la chingada. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Claro que sí, campeón, ¿por qué no? Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límpico, tercer intento, colocación de eléctronos C4, estimulación del giro singular, el centro de la esperanza. Al estimular MG de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficientemente. ¡Ajá! ¡Oh! ¿Soy una riata latiné? Este año el hospital no ha recibido el donativo habitual de la familia. ¿Por qué iba a recibirlo? ¿Ha hecho algo especial para merecer un donativo? La familia Victoriano siempre ha sido muy generosa con mucho. ¿Dónde están tus padres? Se han marchado. ¿Cuándo crees que vuelvo? ¿Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor? He venido a informarme de que el hospital ya no podrá facilitarse más material de apoyo. Tu investigación se verá perjudicada, doctor. ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? No. 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 ¿Al Chile prefiero...? Por cualquier cosa. Sinceramente, por cualquier cosa. Prefiero venir Tranquilo Un poco pero Pero pues es cuestión de De llevármela tranqui porque si no si me estreso Mucho y pues si me estreso pues no está chido Ya sabe Me ha agarrado casi nada de jugo verde Ay claro que si campeón Uy que rápido Que rápido me alcanzo no Que rápido me alcanzo no Osea y solo quería conseguir todo el jugo verde Que pudiera porque pues ahí dejé bastantes cosas Pero Yo no vi ninguno que pudiera identificar este zombie Son piscos Los que mandan Vamos a agarrar esta Vamos a agarrar palas Vamos a agarrar palas Uy Uy Osea eso fue terriblemente eficaz Osea estamos de acuerdo no Vamos a agarrar palas Osea no me gusta nada estar por aquí pero Lo he vuelto a ver de pie al final del pasillo Ok Creo que esto va a traer un hacha Que contra Rubik no nos va a servir de nada Cierto pero Realmente nada de lo que hagamos Nos va a servir contra Rubik ¿Qué pasa nada de lo que hagamos? ¿Qué pasa? Estoy casi seguro Que esta es la parte donde Donde sale esa cinemática Así que lo que voy a hacer Es que ahora que todo eso está liberado Y ya he conseguido bastante jugo verde Voy a regresar a guardar Hola Adiós Voy a regresar a guardar Y Vamos a investigar esa parte Este debe ser El gameplay menos fluido De la puta historia Esto debe ser lo contrario a un A un Este Speedrun O sea Ok Y creo que realmente Tengo que ver que hay ahí Porque por algo está Así que Vamos a ver O sea Ya si ya voy más tranquilo Sinceramente Porque pues o sea Obvio Oh ¿Eso era lo que tenía que hacer? ¿Eso era lo que tenía que hacer? Ok Soy un genio Uff Nada No quiere que pase por aquí Pero algo me dice que por aquí debería pasar Pero después Bueno Bueno Ah Ah o sea No puedo pasar ni siquiera por acá Ah Ah Ya veo Ya veo Ya veo Si 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 Claro 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 Si no puedo pasar por el único lugar por el que puedo salir Claro que si campeón Campeón Muchísimas gracias Si Muy genial de tu parte Como puedo salir si me tapas la única salida Ah No No El Pueblo No, no, no. O sea, es que esto ya está abierto O sea Realmente estoy aquí porque me está matando la curiosidad A ver que hay Hacemos eso otra vez Que pues realmente no me cuesta mucho trabajo Ahora vamos a hacer al revés Vamos a ver que hay acá ¿Qué? ¿Coño? O sea, ya Castellano ya está muy pasado de lanza Arde Au ¡Qué putas! ¡No! ¡No, verga! Yo pensé que se aguantaba el putazo ¡Aaah! ¡Qué bueno que no tengo alcohol! Porque si tuviera alcohol creo que ya estaría borrachísimo O sea, probablemente me va a pasar la contraseña que ya hackeé O sea, que ya busqué O sea, en caso de que vea que no puedo De plano me voy a saltar esta parte Pero ¡Listo! 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 ¡Tanto así, sí! O sea, tengo de estas para tirar para arriba Pero pues No, deja de joder La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva Ok Los retos gritaban desesperadamente pero morían enseguida Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados Solo queda saber en qué áreas debo centrarme Miedo, esperanza, consentimiento, confianza, envidia El consentimiento sería muy buena forma ¿No sabes cuáles abrirán el camino? Ok 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 Entonces cae del otro lado No, no Es demasiado tentador Es demasiado tentador Es demasiado tentador No, no Vámonos Vamos por acá Vamos por acá Prefiero Ir mal asegura Vamos a guardar Y vamos a ver qué coño hay del lado del cuarto Y ya con esto habremos recorrido todo Sí, hay que ir a la segura Hay que ir a la segura Tenemos 7300 Tenemos 7300 de esto Los huevos Porque la verdad los tengo en la garganta Probablemente el título de este va a ser Atrápame si puedes O algo así por el estilo Por acá Esto es lo que quiero checar ¿Qué hay aquí? Oh, f*** Ok Subjeto número 12 Prueba 71B Colocación de electrodos A2 Estimulación de la amistadla Sitio de recuerdos y emociones El centro del miedo en el cerebro El sujeto siente lo mismo que ya Pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario Bien O sea, la verdad no entiendo qué tengo que hacer pero lo hago al azar, o sea Oh, padre Si supieses cómo me satisfaceré esa expresión en tu cara De verdad creías Que si me encerrabas dejaría de existir Oh Ojos que no ven Corazón que no siente Lo creías ¿Verdad? Pues yo seguía sintiendo algo por ti Estareis orgullosos de vosotros mismos Si, no Si, nope Eso estuvo absurdamente cerca Creo que si se hubiera quedado Unos dos minutos más O sea, un segundo más Ya me hubiera matado Ya, güey Ya, güey Encanté En memento Moriré Yeah, baby Dime por el amor de todos los santos Que si es el final de esta madre Bueno, debería de Corte limpio ¿Qué temes? Kiki 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 Hay que tirar ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué carajos? ¡Ahá! ¿Qué carajos? 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 ¿Acabo de resolver un puzzle de estos en Zelda? ¿Puedes dejarme avanzar de esta parte por favor? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¡Voy a recuperar a mi hermana! ¡No asististe, Héctor! ¡Ah, es que soy imbécil! ¡Es un candado! ¡Lo puedo reventar de un balazo! ¡Ay, qué idiota! Yo pensando, qué chingados, entonces, ¿qué coño hago? Y es como de que, no, espérate, pues es un... ¡Es un candado! ¡Lo puedo reventar de un balazo! ¡Con tu la polla! ¡Voy a recuperar de un balazo! ¡Voy a recuperar de un balazo! ¡Voy a recuperar de un balazo! ¡Vamos! O sea... ¡Ay, cómo jodes! ¡Ay, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esa fue una putada! ¡Qué horrible combo! ¡Qué combo tan horrible! El hecho de que te explote... O sea, te explote la bomba, te lanza para atrás y te lanza contra una... ¡Guau! ¡Ay! Álvaro... Juhu... 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 Ok, no fue tan complicado Ese es muy de hijo de puta Ese es muy de hijo de puta, juego Ya, ya acabamos esto Ya me voy a dormir, ya me voy a dar la vista Estoy bastante cansado, todavía tengo que revisar unas tareas Es lo peor Es lo peor Es lo peor Es lo peor Ah, joder Hay una forma de activarse, es más rápido Ah, joder Qué estrés, neta qué estrés Qué estrés son cuatro Entonces sí que lo parto, neta que ahora yo salgo del barco Porque la neta, ahora reparto harto de raperos que no tienen nada de nivel ¿Para qué? ¿No tienen nada de ? ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te esperaré, te esperaré ¿Por qué me han traído aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Socorro! ¡Abre la puerta! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Quieres que subí! ¡Mierda! Mejor me largo de aquí ¡Allí! ¡Allí! Déjame adivinar ¿Dónde va a salir la hija de puta? ¡Por algo se parece! ¡Rubén! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah no! ¡Ah! Ah, ok. Entendí. Ahora sí. Claro que sí. Ahora sí. Ahora sí. O sea, aquí solo me indica que tal vez debe escapar, pero ¿cómo? Ahora sí. 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 ¡Gracias! Es que no tengo idea que hacer. O sea, él se murió por el fuego. Bueno, sobrevivió por el fuego, pero... ¿Sabes qué? ¡Gracias! 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 Es que no tengo idea que tengo que hacer. ¡Joder! ¡Con este hijo de puto! Ok, ok, ok. Dos intentos más. O sea, bueno, tres intentos más. Tres intentos más. Si no tengo ni puta idea que hacer, lo voy a cortar y lo voy a investigar después cómo matar a este güey. Ya lo matamos la próxima semana. Sin munición. Sin munición. O sea, nada más que les mate a estos güeyes y que... O sea, que por matarlos, o sea, que recupero... ...esas cosas se me ocurre eso... ...esas cosas se me ocurre eso. ... ¡Suscríbete! 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 Es que no entiendo, no estoy entendiendo si tengo que disparar la air o tengo que disparar las placayos. ¡Suscríbete! 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 ¡M ordinary milk! Oh, joder. O sea, y tuyo que es básicamente un modo horda donde tengo que ir matando todo lo posible hasta que ya se acabe. Pero la verdad ahorita ya. Ya, ya, ya. Un intento más. Un intento más, un intento más, un intento más. O sea, que en parte pienso que sí. Decía de ser algo así porque... Un intento más. Un intento más. ¡Sin munición! ¡Vamos! Creo que sí es eso, ¿eh? Sí, me suena que sí es eso. ¿En serio? ¿Es neta? ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? ¿Tiene sentido? De hecho me imaginé. ¡Dude, ya déjame salir de aquí, por favor! Come algo. Estás quedando sin fuerzas. Mis hijos... quiero... Juego por el amor de todos los... ¿Ya? ¡Joder! ¡A la puta! Ok, chicos. Ahora sí. Ya, es tiempo de... Irnos a mimir. Vamos a hacerle la raid al Jagger. Y ya todos, todos a mimir. A su camita. Y ya, ya. Ya acabamos por hoy. Ya, ya acabamos por hoy. ¡Fuck! ¡Qué estrés es este juego! O sea, pero es estrés bueno. O sea... O sea, bueno. Ningún estrés es bueno. Pero ¿saben a qué me refiero? O sea, de que realmente... Es estrés, pero es porque te tienen la atención del momento. O sea... Eso es bastante bueno de este juego. Pero bueno, chicos. Nos vemos. Espero les haya gustado. Vamos a mandar la raid. ¡Gracias! Gracias.